... Nuestro invitado de hoy es David G., reconocido como primer decano y actual máster, dedicado a educador de la Universidad del Dr. Depat Chopra. En California, quien llega por segunda vez al Ecuador para disertar temas sobre cómo mejorar el aprendizaje y las relaciones personales, cómo acabar con el estrés y sobre todo el miedo, el miedo que tiene tantas caras. Nos acompaña Sonia y David, por supuesto. Muchísimas gracias. Bienvenido aquí a Guayaquil y a Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Sonia nos va a ayudar un poco con la traducción y quisiéramos comenzar con el título tan suggestivo de este libro que se llama Los secretos de la meditación. ¿Cuáles son esos secretos y qué de bondad tienen? So she wants to know, Ike, she wants to know what are their secrets of meditation. Uno de los grandes secretos sería que la meditación es para todo el mundo. Y todo el mundo puede meditar en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Podríamos hacerlo ahorita. Así frente a todo el mundo. En frente a todo el mundo. En frente a todo el mundo, con todo el mundo. Con ello. Todo el mundo. Simplemente, cierren los ojos y tomen una profunda respiración por su nariz. Observe su respiración. Y lentamente y gentilmente dejen salir el aire. Eso fue, ¿qué? ¿5 segundos? Eso fue, ¿5 segundos? Importante. Y nos calmamos un poquito y nos relajamos un poco. Lo que las mamás y las abuelas decían cuando uno estaba nervioso era, primero respira profundo. Lo que las mamás y las mamás decían, ¿cómo se hace? Un tiempo antes de respirar. En un mundo tan agitado, donde la comunicación y la información parecen un caudal, caótico. Tenemos información por la televisión, por el teléfono celular, por el internet, por las redes sociales. Buscar ese silencio para encontrarse con uno resulta vital. ¿Es así? ¿De importantísimo? ¿De qué es vital? So, she's asking, in this world, with so many communications, internet, TV and all that, all the information that we get, do you think it's vital to get in touch with our silence? Sí, porque nosotros determinamos qué tan rápido absorbemos la vida. Y todos tienen 60.000 pensamientos diarios que vienen hacia nosotros diariamente. Pero si podemos partir desde un punto de quietud, estaríamos más sanos, dormiríamos mejor, tomaríamos mejores decisiones, y disfrutaríamos mejor de la vida. Bueno, hoy va a haber un evento importante en la ciudad, se trata de una charla que tiene como... ¿Qué objeto? Cuéntanos. ¿Te cuento yo? Sí. Ok, entonces, cuéntanos acerca de la conferencia. Bueno, la conferencia es diseñada, es basada en el libro, y quiero enseñar a todos los secretos de meditación. Así que, no importa cuánto viejo estás, no importa cuál es tu trabajo, no importa cuánto dinero tienes, no importa cuánto cucho y locura tu vida es. Entonces, la charla básicamente es que quiero enseñarles a todos estos secretos de la meditación. Y no importa cuál sea tu trabajo, en qué locas sea tu vida, qué edad tengas, qué género seas, o sea, es para todo el mundo. En una vida donde el éxito es sinónimo de tener más, tener más poder, tener más dinero, ¿cómo esta vida, relajada, meditada, mucho más sencilla y simple, le hace una opción fuerte a la otra? Ok, entonces, en el mundo material que estamos, que siempre estás llegando, llegando, alcanzando, ¿cómo esto va a relacionar y ayudar? Es una gran pregunta. Por lo general, la gente piensa que si medito, estoy quieto, entonces, ¿cómo voy a aportar con eso? Voy a estar muy relajado. O vas a ser un perdedor. O vas a ser un perdedor. Pero yo le enseño meditación a políticos, a agentes, a militares y a personas que son mandos de altas empresas. Para permitirnos ser más creativos. Tener mejores ideas. Y realmente, entonces, manifestar tus sueños. Se acabó el tiempo. Realmente tengo que despedir el programa. Es un honor para mí. Gracias. Se acabaron nuestros ayuntos de 24 horas. Que tengan un excelente día y respire profundo antes de tomar decisiones. Gracias. 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 Gracias.